Tiene que quedar bien claro que el concepto que tiene nuestro gobierno en la provincia, no solamente sosteniendo el empleo a través de la inversión que hace y el esfuerzo que está haciendo tanto el Ministro de Hacienda como el Ministro Ortiz Andino en promover la obra pública, situaciones que no se dan en todo el país y eso hay que resaltarlo y dejarlo bien claro. Pero también hay que dejarlo bien claro que no es cualquier empleo el que se está promoviendo, sino el empleo bajo el concepto que tiene la Organización Internacional del Trabajo que es el empleo decente, el trabajo decente, que es el trabajo protegido en situaciones de igualdad para hombres y mujeres, seguro, registrado, cobrando los salarios que corresponden por la escala salarial, eso es el concepto que nuestro gobernador de la provincia ha resaltado en cada una de sus acciones de gobierno y tiene que quedar bien claro, eso en forma general. Por supuesto que se puedan plantear estas situaciones y estamos dispuestos a colaborar con la UOCRA a combatir todo lo que significa el empleo no registrado, que es un flagelo que azota obviamente y que hay que combatirlo severamente porque implica un trabajador fuera del sistema de seguridad social, sin cobertura del riesgo del trabajo, sin obra social, obviamente cobrando mucho menos de lo que corresponde de acuerdo a su jornada real de trabajo. ¿Cuál es el organismo que se encarga de controlar? La Secretaría de Trabajo, por eso, siguiendo la idea, no solamente generando empleo, sino también el Estado cumple una función que es el rol del Estado de contralor de todas las relaciones laborales que hay acá en la provincia, de todas las actividades. Por supuesto que la actividad de la construcción muchas veces, por el poco tiempo o el escaso tiempo que se trabaja en una obra o de una hora saltan a otra hora, es una actividad muchas veces difícil de controlar por esas circunstancias y aparte hay obras en toda la provincia y en todos los departamentos de la provincia. Esa circunstancia por ahí nos dificulta la tarea de contralor. Más allá de eso, estamos dispuestos a focalizar, con esta denuncia que ha hecho concretamente el señor Eduardo Cabello, Secretario General de la UOCRA, a focalizar la actividad inspectiva de fiscalización laboral en la construcción. Eso va a implicar, obviamente, poner esfuerzos, recursos humanos y técnicos, obviamente, en esta actividad. En ese marco nosotros contamos con inspecciones laborales y con inspecciones en higiene y seguridad del trabajo que lo vamos a focalizar en el tema de la construcción.